Y con amor para todas las quiterias bonitas Mi corazón, tu excelencia es lo que está Te vengo a cantarte, mi la quiteria Quiero que me escuches, mi la quiteria Esta cumbia es para tu baile Y que estés contenta, mi la quiteria Esta cumbia es Quiteria para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria cuando te conté Quiteria, esta cumbia es Quiteria para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria cuando te canté Para ti, quiteria bonita Con sentimiento Te lo digo yo Te vengo a cantarte, mi la quiteria Quiero que me escuches, mi la quiteria Esta cumbia es para que lo bailes Y que estés contenta, mi la quiteria Esta cumbia es Quiteria para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria cuando te canté Quiteria, esta cumbia es Quiteria para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria, tu recordarás Quiteria, cuando te canté Quiteria, esta cumbia es Quiteria, para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria, cuando te canté Quiteria, esta cumbia es Quiteria, para ti, mi amor Quiteria, tu recordarás Quiteria, cuando te canté